¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Estamos viendo un nuevo vídeo de los Sims 3 y bueno, los tenemos a todos aquí reuniditos en la zona de la guardería que tenemos en casa. No sé por qué, pero están todos aquí metidos. Nada más entrar al juego me los he encontrado así. Y bueno, en el capítulo de hoy, teniendo en cuenta que Daniel ya no se ha crecido, pues me gustaría al menos enseñarle a caminar o enseñarle a hablar, aunque creo que lo mejor será primero enseñarle a caminar. Así que vamos a ver, parece que a Sultán le ha caído muy bien a Manuel, lo ha elegido como mejor amistad para siempre. Vale, eso lo está cambiando cada dos por tres, así que qué sé yo. Mañana seguramente le cambiará lo de mejor amistad con Naira, o sea, es así. No hay más, siempre están así. Manuel, ¿te vas a dónde te vas? Vale, tenemos el Giro aquí que está usando esto. Vale, Sultán, bueno, están más o menos todos bien, por lo que estoy viendo. Así que ahora que Naira acaba de cogerlo, dejadme pausar antes de que lo vuelva a meter ahí dentro, porque conociéndola seguro que lo mete de nuevo. Vamos a enseñar a caminar. Vale, vamos a ver sus primeros pasitos. Dejadme, a ver, un segundín. El tema de profesión, vale, dos días. Vale, mañana, sábado, es el día del ocio. El domingo también libramos, porque bueno, los domingos libramos, y bueno, entre el tema de la baja de maternidad y todo este rollo, pues nos hemos pegado casi, no sé si una semana, o más o menos, sin ir a trabajar. Así que empezaríamos a trabajar de nuevo el lunes. Vale, perfecto, perfecto. Pues nada, vamos a ver si conseguimos en el día de hoy que Daniel camine, que yo creo que sí podemos conseguirlo. Vamos a ver. Es como si estuviéramos igualmente trabajando, solo que esta vez lo hacemos de forma, pues, más familiar, ¿no? A ver, voy a sacarles una foto. Y es que es tan mono. Es que me encantan los infantes, de verdad. Vale, vamos a ver. Bien, a ver. Las hechas para atrás. Y va él solito. A ver. No, de verdad, las primeras veces se sentaban. En plan, me como, no, no quiero hacer esto. Me da un poquitito de miedo. Pobrecito. A ver, ahí. Vale. Va caminando un poquitín. Deja de pie. Bueno, bastante dura de pie, aunque no camine. Bastante duran de pie. Nada. Se vuelve a sentar. Ay, Dios, es como bueno. A ver, ¿qué estás haciendo? Anda, mira, María. María está aquí. Bueno, siguen ellos hablando ahí. Vale, ¿síro dónde está? O sea, ¿qué haces, hijo mío? ¿Jugar en esa superficie? ¿Qué superficie? Mira, me tienen el periódico aquí. Precioso, vamos. Ah, vale. Para Siro jugar en una superficie es prácticamente acostarse y retozar ahí en el suelo, ¿sabéis? O sea, en plan croqueta, dar vueltas, casi. ¿Por qué estás pensando en nachos? Tú no puedes comer eso, hijo mío. No. ¿Qué te pasa? Ah, pobrecillo, se le han quedado las uñas enganchadas. Ah, qué penita. Pobrecillo, pobrecillo. A ver, ¿qué quieres aquí con... ¿Bufarle? Hay mascotas o sin que siempre andan pavoneándose como si fuesen los amos y señores del lugar. Y no hay nada que te enfurezca más. Tu mascota quiere bufarle o sin para enseñarle a quien manda aquí. Pero, oye. ¿Qué te pasa? Vale, perseguir a Naira para jugar. Joder, macho. Amitoso el gato, ¿eh? ¿Chiro, hijo? Nos llevábamos súper... O sea, no habíamos tenido... Bueno, salvo que me rompías todo lo que pillabas porque me arañabas todo. Pero de resto, ¿siempre ha estado todo bien? ¿Y eso de repente? ¿De verdad? No me lo puedo creer. Pobre niño. Bueno, parece que ahí va. Ahí va. De todas formas, bueno, Naira es que ya tiene práctica también. Qué bueno que eso no cuenta, pero... ¿Cómo se dedica a esto? Pues obviamente... Ahí. Ahí. Ay, qué monada. De verdad. ¿Ya va por la mitad? Sí, bastante rápido lo está haciendo. A ver, Manuel. Sé que estabas con Shira hace un momento. No te holisquean. ¿Y dónde te están holisqueando? Porque yo no te veo. Ah, estás dentro. Estás dentro. Vale. ¿Qué quieres hacer? ¿Jugar a ir a buscar? Por eso creo que tenemos que irnos a un parque o algo. Daniel López acaba de trabajar amistad con una celebridad, Naira López. De verdad, eso son familia. ¿Qué le vamos a hacer? Venga. Un niño tan pequeño no puede presumir de estas cosas. Mira esto. Tienes una cara. ¿Cómo que bufara al niño? De verdad, no me lo creo. Se está bajando la necesidad de arañar. Así que vamos a mandarlo para acá. Para que rasque esto. Bueno, creo que hay que reponerlo de todas formas. Vamos a reponerlo. Y ahora que venga a rascarlo. O sea, ya es que lo tiene hecho polvo. Y Sultán, hijo, tú que... Bueno, tú prácticamente tienes hambre. No sé si el comedero tiene comida. Sí, sí tiene comida. Vale. Vamos a mandarle a que coma. ¿Qué te estás haciendo? Cerce. Vale, no. Adiós te voy a mandar a que sirvas la cena. Vale. Prepara pasta la carbonara, por ejemplo. No, esperad. Es que es muy temprano. No me había fijado. No, voy a mandarte... Ven aquí. Échate una pequeña siesta. ¿Vale? Porque tienes la energía baja. Así que tuve... Échate una siesta para que así podáis turnaros después. Ya que Naira también le está bajando la energía. O la tiene baja. Y como está aquí ella. Pues ahora enseñando a caminar a Daniel. Pues obviamente aquí hay que turnarse. Porque si no esto es un follón. Y la liamos después. Y no hay manera. Vale. Otra vez. Venga. A ver si esta vez llega con un poquito más de seguridad. Ahí va. Ahí. Vale. Me encanta cuando llegan al último paso. Que es como... Tengo espacio para dar un paso más. Pero creo que voy a pasar y me voy a tirar encima tuya. A veces como... No tengo ganas de seguir haciendo esto. Así que me tiro. Es que son muy monos. De verdad. Es que... Es que siempre os lo digo cada vez que he jugado a los Sims 3. Y hacemos algo con los infantes. Pero es que estoy desesperada. Porque aparezcan ya los Sims 4. O sea... Es que ya... Ya... O sea... Ya no es porque me encanten. Es que es una necesidad. Es una necesidad. Porque es que estas cosas te las pierdes. Y es que son súper bonitas. La verdad. Mira ahí. Qué mono. En serio. Me encanta. Estoy escuchando puerta abrirse. Puerta cerrarse. Vale. Manuel. Me he hecho caso. Sí. Este está aquí rascando. Y este hombre. Este hombre. Bueno, hombre. Sí. No sé dónde estaba. Algo estaba haciendo seguro. Porque las puertas se estaban escuchando. Y dejad que mire una cosa. Porque creo... Que no... Vale. No. Voy a ponerlo porque es que no me fío un pelo. El tema de las alarmas. Vale. Cuando hice la casa. Pues se ve que no... Vale. Que esto me da igual. No puse alarmas. Así que... Bien. A ver. Vamos a poner... Eh... No. No vamos a poner el truco. Para la escape. No. Voy a aguantar esto aquí. A ver. Vamos a poner esto. No tengo espacio para ponerla ni un segundo. A ver. Vale. Listo. Ya las tengo puestas. Que todavía no nos ha pasado nada. ¿No? Pero... Cualquiera se fía de estas cosas. Venga. A ver. ¿Cuánto le queda a Daniel ya? Para que nos aprenda a caminar del todo. Ya casi casi. Lo tiene completito. Casi. Más o menos. Eh... Vamos a ver. Vale. Después de esto lo subimos para arriba. Le vamos a dar de comer. Eh... Son las siete todavía. Vale. A ver. Sultán. Eh... Perseguir a Shiro. Vale. Y Shiro ya está subido de la necesidad de arañar. Perfecto. Sultán ya lo habíamos mandado a comer. Era Shiro o no. Así que bueno. Como tienen la diversión baja. A ver. No lo veo. Aquí. Una luz encendida al menos. Porque vamos. Eh... Vamos a darle a juego. Vamos a jugar a ser el tonto. Para que le suba un poquito la diversión. Y... Daniel. Está a puntito de aprender a caminar. Vale. Nos hemos pegado prácticamente toda la tarde enseñándole. Pero merece la pena. Vale. Por los recuerdos. Y... No sé. Me hace siempre mucha ilusión. Cada vez que tengo un hijo. Los Sims 3. Enseñarle a caminar. Y obviamente a hablar. Pero al menos. Intento siempre enseñarle una de las dos. Vale. Ahí está. Y yo creo que si no es una. Pues dos. Perdona. Dos veces más. Y ya. Ya debería de. De saber. O directamente ninguna. Ya lo sabe. Vale. El mundo acaba de volverse un poco más grande. Para este pequeño infante. Vale. Naira López acaba de enseñar a caminar. A Daniel López. Ver a su niño empezar a dar los primeros pasitos. Es un momento memorable para cualquier adulto. Para cualquier adulto. Veis que es que no sé. Para. Bueno. Sí, Manuel. Tú también enseñaste. A ver. Vámonos para arriba. Vamos a poner un poquitito de orden por acá. Habíamos puesto una trona para el niño. Aquí. Como que no hay interacciones. Claro. Estoy con el gato. Vale. Naira tienes. A ver. Vamos a mandar la que ponga aquí a Daniel. A la trona. Preparar pasta a la carbonara. Vale. Muy bien, Manuel. Muy bien. Aunque supongo que lo hará en modo. Bueno. No, sí, sí. No es el único modo que hay, claro. Obviamente. En fin. Vale. Bueno. La siestita parece que le ha servido. Así que vamos a ver, Naira. Vení pon a... A ver. Ver envejecer bien a Daniel. Mi niña. Claro. Así que, claro. Con el rasgo que tiene, pues eso es obvio. Eh. Ay, mirad. Tenemos un caballo por aquí. A ver. Caballo salvaje. Ay, es que son tan bonitos. Mira, mira, mira. Ay, que tiene trencitas. Ay, por Dios. Qué cosa más mona. En serio. Ay, me encanta. Me encanta. Vale. A ver. Manuel. Sultan. Eh, Shiro. ¿Te mandé a comer? No. Shiro en aquí. Come del comedero. Eh, Naira. Una vez que lo pongas aquí... ¿No puedes ponerlo en la trona? ¿Qué pasa? ¿Por qué piensas en esto de música? Hija, si yo te estoy diciendo que me pongas al niño aquí, no te estoy pidiendo otra cosa. A ver. No puedes. ¿Por qué no puedes? A ver. O sea, ¿será que como estaban Shiro y Sultan por ahí en medio a lo mejor? Por eso. Vale. Vale. Eh, vas a hacer... Sírvele comida. Eh, dar comida de bebé. Venga. Pobrecillo, tiene hambre también. Vale. Ahí está. Pues nada. Lo que... Lo que Manuel termina de preparar la comida, porque ahora tiene que calentar. Lo vamos a mandarle a Naira que se ha hecho una pequeña siesta, porque si no, en lo que come se me cae. Como le siga bajando la energía así. Eh, vale. Shiro ha pasado olímpicamente de mí, por lo que estoy viendo, y se ha ido a hacer el tonto con Sultan. Así que bueno. Bueno, ya cuando tenga hambre, pues irá él a comer tranquilamente. Porque vamos. Le he mandado, pero ha pasado olímpicamente. Eh, vale. El caballito ya se ha ido. Ay, que son tan bonitos. En serio. Me encantan. Vale. Tenemos aquí a Manuel cocinando esto. ¿Qué nivel tiene Manuel de cocina? Ahora que pienso. Eh, vale. Tiene nivel de cocina 2. Y Naira tiene nivel de cocina 4. Vamos a intentar subirle a Manuel más... Eh... Como digo. Más esto... Más niveles de habilidad. Dios. En serio. Casi no lo digo. Casi no lo digo. Eh... A ver, Naira. Vale. Si Naira también va a coger un plato. Eh... Vamos a quitar esto. Si ya has cogido un hijo para que necesitas otro. No necesitas otro. Vale. Bien. Venga, está muertita de sueño. Ya lo sé, Naira. Pero es que... ¿Qué vamos a hacer? Vale. Daniel terminó de comer por lo que estoy viendo. Bueno, Jesús. Hija, pensé que te ibas a sentar aquí al lado. Pero no. Ya sabéis. Los cien se sientan siempre donde le sale de... Ahí. Prácticamente. Vale, Manuel. Guárdame esto. Guárdame las sobras. Porque es que si no... A ver. Eh... Dejadme ver. Vale. La vejiga. Eh... Energía. Vale. A ver. Recoger. Eh... Cambiar atuendo. Tidiano. Ropa exterior. Estilo de vestir. No, nada. Bueno, vamos a dejarlo así. Obviamente. Eh... A ver. Hacer cosquillas. Eh... Más. Lanzar al aire. Que tengan un poquito de interacción entre ellos también. Porque hoy pues no han tenido mucha. Vamos a ver, Naira. Vámonos para arriba. Vale. Vámonos para arriba. Vienes aquí. Y luego te nos vas a dormir. Vamos a ver, Manuel. Ahí está. Es que de verdad me encantan. Son tan bonitos. Vale. Vamos a ver. Eh... Abrazar con cariño. Ok. Vale. A ver. Cambiar pañal. No sé si le va a servir de algo o no. Bueno, vamos a llevarlo para arriba. Porque se nos está... Vamos a poner a la cuna a Daniel. Vamos a poner... No. Pobre Shiro. A ver. ¿Cómo estás tú, hijo mío? ¿Estás durmiendo? Vamos a ponerle a Serpiz. Porque tiene la vejiga ya baja. Shiro. Tienes hambre. Es que no me haces... Bueno, la energía también la tienes un poco mal. Vamos a mandarle aquí. Perdonad. De verdad. Tengo una garganta. Que no sé. A ver. ¿Qué pasa, Sultan? Que ahí no puedes. Y por esta parte de aquí. Esta parte de aquí sí deberías, hijo. ¿Veis lo que os he dicho al principio? O sea... Va así pa' una y pa' otro. Es como mejor amistad. ¿Ve? ¿Otra vez? Yo no sé este perro. No sé. No sé. ¿Qué está pasando por ahí? ¿Otro caballo? Ay, pero es muy... Es negro. Parece. Debería ser. Dios, qué bonito. En serio. No. Es que yo tengo un problema con... Con esta expansión de los Sims 3. Y es que cada vez que aparece un animal... Pues me apetece adoptar. Que sea, quedármelo, ¿no? Y bueno. Si tuviéramos espacio... Bueno, espacio tenemos. Lo que pasa es que habría que construir algo por aquí. Y no es que tengamos... Demasiado dinero para hacer todo eso. Así que bueno. Quizás más adelante, pues... Sí que... Sí que hacemos algo para tener la casa llena de animales. Vale. Siro al fin me ha hecho caso y está yendo a comer. Manuel, imagino que... No, mirad. Ay, Dios, qué mono. En serio. Se ha quedado aquí. Se ha quedado aquí hasta que... Eh... Daniel se duerma. Vale. Es que tengo un problema. El problema de la vejiga. El problema de la vejiga es que le va a bajar... Y se va a despertar... Totalmente. Pero bueno. También es que Manuel no tiene mucha energía. O sea, no tiene poca energía, ¿vale? La tiene más o menos bien. Vamos a mandarle aquí porque él también necesita venir al baño. Y vamos a hacer tiempo. ¿Vale? A ver si nos da... Da tiempo antes de que se vaya a dormir. De que a Daniel le termine por bajar completamente lo que es la vejiga. Eh... Vamos a ver. Eh... Mira este... O sea... Ha hecho pisa ahí y se ha quedado a dormir. A ver, no. Ven aquí, sultán. Venga. Duerme aquí. Shiro... Shiro sigue comiendo. Vale. Vamos a mandarlo entonces a que venga aquí. Y que lo use. Y luego vamos a mandarle aquí... No, echarse una siesta, no. Vamos a mandarlo que se eche a dormir. Naira, ¿cuándo te despertarías? A las 8 de la mañana, ¿vale? Perfecto. Mañana como es el día del ocio, pues podríamos ir. ¿Vale? Podríamos ir a ver... A ver qué tal todo eso. Aprovechar, ¿no? O sea... Era mañana, si no me equivoco yo. Sí. O sea, bueno, mañana. Hoy. De cierto modo ya es hoy. Eh... A ver, Daniel. No ha terminado de bajar eso. Bueno, da igual. Vamos a mandar a Manuel. ¿Qué vas a hacer? Bueno, quiere llenar el comedero. El comedero está lleno. Bueno, no es llenado del todo, pero el comedero tiene comida igualmente. ¿Qué va a llenar? Bueno, pues vale. Pues nada, le ha llenado el comedero. Vale, y le va a limpiar la caja de arena. Vale. Pues nada. Vale, pues nada. Cuando termine vamos a mandarla a dormir. ¿Vale? Que venga ya a dormir. Porque también necesita recobrar toda esta energía. Que es a las 2 de la mañana. Y ya veremos. Seguramente nos va a despertar a mitad de la noche. O no. A saber. Así que vamos a ver si, Manuel. Estás llegando ya, hijo. O todavía no. Vale. Eso también se despierta a las 8. Eso es increíble. Es que más o menos. Bueno, un poquito menos. Tiene un poco menos de la energía de Naira. La verdad, la siesta la ha cundido, eh. La siesta la ha cundido completamente. Vamos a ver. Luces automáticas. Todas las luces. Así que. Por lógica esta luz. O sea, por lógica las luces deberían de apagarse. Vale, ya. Ahí está. Bueno. A ver, mirad. Mirad lo que os digo. ¿Veis lo que os digo? Que estaba esperando a que se vinieran a dormir para eso. Si te digo yo. Que es que. A ver. Cambiar pañal sucio. No se va a cambiar el pañal. Pues se va a despertar llorando. Así que venga, Manuel. Deje que se nos despierte. Cuando quieras, eh. Ahí está. Venga. Cambiar el pañal. Vale. Pon a Daniel en la cuna. Y vente a dormir otra vez. ¿Qué pasa? Pasar al aire. ¿Por qué? Venga. A ver. Pon a Daniel en la cama. En la cuna. Vale. Dormir. Vale. Perfecto. Bueno. Tenemos a Daniel ahí levantado. Y espero que se termine durmiendo. Así que bueno chicos. Voy a dejar el capítulo aquí. Espero que os haya gustado. Si es así. Darle like. Compartidlo. Recordad que abajo. En los comentarios. Me podéis escribir. Todo lo que queráis. Todas las sugerencias. Las. Eh. A punto. Vale. Ya me habéis dejado algunas cosas. Que queréis que hagamos. Que las haremos. Y nada más chicos. Que espero que os haya gustado. Y nos vemos. En el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!